¿Qué hacer cuando se logran las metas? Interesante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día salió una conversación súper interesante que estábamos teniendo por ahí y tiene relación a las metas. Pero no es el típico problema de que uno escribió su meta a inicio de año y no las logró cumplir. ¿Y qué hago ahora? ¿Me frustro? ¿Me siento mal? ¿Las vuelvo a hacer? No, tiene que ver con el lado opuesto, el lado que se habla poco. De hecho, busqué contenido un poco para motivarme, inspirarme y no encontré. Y es ¿qué pasa cuando sí logro mis metas antes de tiempo? Estamos grabando a finales de julio. Todavía quedan cinco meses para que el año termine. Y resulta que logré alcanzar una meta muy importante para mí, como es la facturación, ¿cierto? Y surge la pregunta, oye, ok, logramos esto, ¿qué viene ahora? Y empezaron a salir distintas visiones. Él, por ejemplo, aumentó la meta. Si antes, por ejemplo, dije 50, ahora la subo a 70. O ahora, si lo logré en seis meses, la subo a 90. O, ¿qué pasa con las otras metas que me definí? No, esas metas siguen corriendo, están en paralelo. ¿En qué me enfoco? Me enfoco en una, me enfoco en otra. ¿Qué pasa con la preparación de las metas del próximo año? A lo mejor ya empiezo a establecer las siguientes metas. Y tengo cinco años, por ejemplo, de ventaja. O sea, cinco meses de ventaja. Y, bueno, obviamente, esta conversación quedó ahí. Probablemente va a salir un capítulo más adelante sobre eso. Pero más allá del qué es lo correcto o no. Eso me interesa saberlo en los comentarios. Yo tengo mi opinión. Sé que hay personas que tienen una opinión distinta. Y eso, por supuesto, es súper válido. Las metas se construyen de una manera muy personal, alineado con los valores, con la etapa de vida que uno está teniendo. Y son decisiones que, obviamente, cada uno de nosotros tenemos que tener. Y yo, hoy día, les quiero compartir mi visión sobre este tema. Porque aproveché la instancia para ir a revisar las metas que me había planteado. Voy a ver si... A ver, veámoslo. Les voy a compartir la pantalla. Bueno, aquí les voy a mostrar parte de una guía de planificación que yo ocupo desde hace un par de años. Antes iba actualizando 2020, después 2021, 2022. Pero finalmente ya me quedé con esta versión y la aplico para todos los años. Es una guía que se subió en super hábitos. No sé si estará disponible todavía. Pero bueno, básicamente lo que yo hago acá es ir viendo todos los resultados que tuve el año anterior. Cuáles fueron las cosas que logré superar. Cuáles fueron los obstáculos. Qué cosas quedaron pendientes. Y varios otros temas. Pero hay un punto en el que yo me quiero enfocar muchísimo. Y es el tema de los roles. Entonces, cuando yo definí estas metas, y bueno, aquí un poco explica qué es esto de los roles, que finalmente son roles que deben cubrir fundamentalmente nuestra vida integral, muy relacionado al video que subí la semana anterior. Que nosotros no solamente somos trabajadores, no solamente tenemos metas económicas, no solamente tenemos metas, por ejemplo, de salud, que es una de las típicas, bajar de peso, ir al gimnasio, que no solamente somos parte de una sociedad, sino que somos parte de un todo. Y que como tal, yo considero que esta parte es muy importante, el tener los roles. Dentro de estos roles hay cuatro que yo definí para este año que son principales e importantes para mí, que tienen que ver con el rol del emprendedor, el rol de esposo, el de individuo único, como mis propios intereses personales, llamémoslo egoísta, si quieres, de alguna forma. Y también una persona social, porque uno de los grandes desafíos que yo tengo es el tema de relaciones con las personas, con la familia y todos los demás. Y esto también es importante. Y dentro de esto no les voy a mostrar las metas, o no todas, pero cada uno de estos roles tiene distintas metas. Aquí, por ejemplo, hay algunas. Como emprendedor, lanzar un nuevo servicio, una meta de facturación, hacer un nuevo curso. Como esposo, acompañar a mi esposa en sus proyectos, estar ahí cuando me necesite. Como individuo único, no abandonar el ejercicio ni la alimentación. Tener pausas, meditar, planificar, leer, verme y sentirme bien. Persona social, reunirme con más y nuevas personas bacanes. No descuidar a los amigos, asistir a eventos. Invertir al menos 12 millones el año, no gastarme los dividendos. Y aprender y especializarme en la estrategia dividendera. Estas son algunas de las metas que yo me propuse a inicio de año. Obviamente, luego de trabajar, planificar, recordar, obviamente, gestionar mis propias emociones. Y hice un pequeño repaso. Y les quiero compartir un poco el estado de estas metas. No porque quiera mostrarlas precisamente, sino que más bien por si es un ejercicio que a ustedes les puede servir. Y como se dan cuenta, hay algunas que ya están en OK, que tienen que ver con la facturación, con el continuar apoyando a mi esposa en sus proyectos. Mi señora dejó su trabajo, por así decirlo, que lleva 10 años ahí en la institución. Decidió cambiar de centro de atención y eso obviamente implica desafíos, desafíos económicos, desafíos logísticos, adaptar un nuevo estilo de vida y todo lo demás. Y eso va muy relacionado también de estar ahí cuando me necesite, en sus metas de salud, en cómo va desarrollando su enfermedad. Hasta ahora siento que lo he hecho bien y siento que está muy avanzado. Dentro de individuo único, no abandonar el ejercicio en la alimentación. Quienes me siguen en Instagram pueden ver que voy 5 días a la semana a hacer ejercicio. El tema de la alimentación, me descuidé el primer trimestre y lo retomé con fuerza. Y ahora ya voy bien, lo he mantenido, sostenible. Me he estado haciendo controles. Y es algo que me tiene muy, muy orgulloso porque le dedico mucho más tiempo del que uno se imagina. El tema de la alimentación no es algo menor, requiere logística, requiere preparar cosas. Ahí yo, por ejemplo, tuve que invertir en apoyarme en alguien que nos cocine para no poder, o sea, para no tener que hacer cosas rápidas, apuradas, de mala calidad o tener que salir a comer a lugares afuera que finalmente terminan siendo más costosos y muchas veces también menos saludables. El tema de verme y sentirme bien también es algo importante para mí, sobre todo cuando uno es, llamémoslo así, un poco más público. Creo que es algo valioso. Yo hoy día me siento muy satisfecho con los resultados que tengo y eso me hace sentir bien. Sube autoestima. Soy capaz de atreverme a hacer otras cosas que quizás antes no me atrevía. No sé cómo dar una charla, algo tan simple que puede generar un gran impacto en todo lo demás. Así que muy orgulloso de eso también. Y la parte social, también reunirme con más y nuevas personas. He conocido mucha gente gracias a las instancias de los cursos. Justo ayer tuve una reunión con un coach que lo conozco hace cuánto, como seis años. Y siempre es agradable retomar esos contactos, no descuidar a los amigos, amigos de toda la vida, amigos más recientes donde voy a sus fiestas de cumpleaños, viajo a Santiago, viajo a regiones o dedico un fin de semana o a veces un día en la mañana para ir a tomarme un café, porque para mí los amigos son muy importantes. Y todo esto, asistir a eventos también, por ejemplo, el ir al Rank Experience, al evento que tuvimos, que hubo con XTV, primer semestre, ir a podcast a contar mi historia y todas esas cosas son parte de las relaciones sociales. Y fíjense que lo interesante de esto es que todas estas cosas de una u otra manera están relacionadas. Relacionadas. Relacionadas en qué sentido? Porque, por ejemplo, el dedicar más tiempo social podría ser menos tiempo al trabajo y como consecuencia quizás es menos tiempo a la facturación. El dedicar todos los días al menos una hora y media, dos horas entre salir, hacer ejercicio, volver, ducharse, alimentarse bien. Eso quizás te puede quitar dos o tres horas de trabajo. Y si yo calculo mi valor ahora, quizás podría estar ganando mucho más, pero no por eso voy a descuidar las otras cosas que para mí son importantes. La relación es lo mismo. Oye, ir a tomarte un café. Bien, no estás trabajando, no estás produciendo, no estás creando un video en YouTube, un short, lo que sea. Pero también puede ser que eso te abra nuevas oportunidades. Entonces es interesante como cuando nosotros destinamos tiempo a esto, también le estamos quitando tiempo a esto otro. Y no es fácil compatibilizar todo eso. Ahora existe la posibilidad y no siempre va a ser así, que si bien yo le estoy dedicando este tiempo, quizás me pueda traer beneficios a esta otra cosa que no le estoy dedicando tiempo directamente, como por ejemplo ir a eventos. Para mí eso es algo que cumple un rol social, pero que además estratégicamente es bueno para la parte emprendedora. Entonces creo que buscar esos puntos de interés que puedes, por así decirlo, matar varios pájaros de un solo tiro es una buena forma de llevarlo. Y otra cosa muy importante respecto a esto tiene que ver con los pendientes, porque, ok, le he dedicado tiempo, esfuerzo, dedicación a lograr estas cosas que están en ok, pero también hay algunas que todavía faltan. Entonces la pregunta que surgió en este debate fue, oye, ¿por qué no, por ejemplo, la meta de facturación, si ya la lograste? ¿Por qué no mejor ahora la subimos y trabajamos para lograr eso? Puede ser, es una opción totalmente válida, pero yo me cuestiono y me pregunto, ¿pero eso podría hacer que, por ejemplo, no cumpla estas otras metas de acá? Si eso es así, ¿valdrá la pena? O sea, vuelvo a cambiar, por ejemplo, un ejemplo, la meta de facturación y como consecuencia no logro las otras, ¿me sentiré bien? Esa es una pregunta sumamente personal. O a lo mejor cambio la meta del ejercicio y digo, oye, ahora quiero hacer un triatlón y por lo tanto voy a dedicar ocho horas al día a prepararme y como consecuencia voy a dejar todas estas metas pendientes. ¿Será también algo que me deje satisfecho o no? Esa es una respuesta muy personal. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, como se dice. Pero lo interesante de estas metas, por lo menos las del nivel emprendedor, que tienen que ver con lanzar un nuevo servicio, un nuevo curso y lograr los 20.000 suscriptores en YouTube, que si por cierto no estás suscrito o suscrita, aprovecha de hacerlo y así me ayudas a lograr esta meta para este año 2024. Te doy tres segundos, abajito, mira, baja, dale clic, totalmente gratis y me ayudas con esta meta. Entonces volviendo al tema, la verdad es que es interesante porque muchas de estas metas, por ejemplo, e incluso esta, la de tener pausas, meditar, leer y el aprendizar y profundizar en la estrategia de dividendos, que es lo que a mí me gusta, también van a impactar positivamente en otras áreas, que por ejemplo es la de facturación. O sea, indudablemente si lanzo un nuevo servicio y obviamente voy a cobrar por ese servicio, eso va a impactar también positivamente en una meta que ya se cumplió, pero que ahora se sobrepasaría. O que quizás no vas a sobrepasarla, pero quizás estás sembrando los cimientos o preparando los cimientos para el próximo año. Entonces ahí es donde está el gran debate. Logré una meta, la cambio y ahora la pongo más ambiciosamente y quizás, quizás, y esto obviamente es algo muy personal, descuido las otras o bien me dedico a las otras y como consecuencia quizás supero esta. Y no solamente desde el punto de vista monetario, que es como lo que más hablamos en este canal, pero también las otras cosas. Por ejemplo, tener pausas, meditar, planificar, leer. Eso también me ayuda a ser más creativo, a tener ideas para traer al canal, traer reflexiones como esta y que eso como consecuencia a lo mejor me lleve a alcanzar la meta de los 20.000 suscriptores. ¿Por qué no? Entonces es interesante y es un muy buen ejercicio que te recomiendo que primero veas cuáles son las metas que te planteaste, las separes por rol y luego veas cada cierto tiempo, ojalá todos los trimestres, cómo van esas metas y redefinas si vas a seguir con ellas o si te vas a enfocar en las pendientes. O si a lo mejor las que ya lograste, las vas a cambiar. No sé cuál será la respuesta correcta. Yo personalmente no sé qué hacer cuando la meta ya se logra. Mi visión, mi postura es enfocar tiempo, dar energía a las metas que quizás aún no se han logrado. ¿Por qué? Porque donde ponemos la atención, ponemos el enfoque, ponemos el esfuerzo, ponemos el SAR, el sistema de acción reticular. Si te interesa que hable de eso, déjamelo en los comentarios también. Que en el fondo empiezas a ver cosas que antes no veías. Porque donde tú pones el enfoque, empiezas a ver soluciones a los problemas que quizás hoy día estás enfrentando. Y también ver cómo una meta, el trabajar en ella, el dedicarle tiempo, enfoque y todo lo demás, puede beneficiar también a las otras. Por ejemplo, el hacer ejercicio está muy relacionado con la alimentación. Es algo natural que se da. Y también el tema de las relaciones te puede ayudar, por ejemplo, también a mejorar la alimentación o a mejorar el desarrollo de un negocio, etcétera, etcétera. Así que eso, nuevamente me alargué. La idea era traer algo un poco más simple, pero me pareció interesante que hay poco contenido respecto a qué pasa cuando logras tus metas. Cuéntame en los comentarios si haces este ejercicio de revisarlas. Si primero las escribes, las anotas, las revisas y luego qué haces tú cuando identificas que lograste una meta. La cambias, la subes o a lo mejor te enfocas en las que están pendientes. Me interesa mucho saberlo. Eso, cuídate, que estés muy bien. Cuéntame si te gusta este tipo de contenido y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.